En marcha el segundo tiempo en la radio pública vino para Villar. Villar por la derecha quiere escapar, lo está marcando Jonathan Silva. Se lleva el balón, tira una pelota fuera de la cancha, lateral entonces, para el equipo de Nacho González en la jornada de hoy y próximamente de Mostaza Merlo. Va con las manos finalmente el jugar Gómez, tira arriba, saca el Chavo de Sábato, entrega atrás para Rulli y el arquero va a devolver con los pies. Cuando quieras, turco, tengo tres que juegan, tres argentinos que están jugando con barba. A ver, contame, a ver. Uno que está fuera del país, Daniel Osvaldo. Bien, bien. Nosotros dos están acá. Bueno, Daniel Osvaldo está con algunos roblecitas. Está bien, sí, tiene barba, ¿verdad? Tiene Rafa Tuminello, tiene barba. Y uno está muy cerca suyo, Postilare. Muy cerca mío. Sí. A ver. Va, usted está cerca de él. A ver, dígalo. El arquero suplente de Villar. Ah, es verdad, Matías coloca, es verdad, se la deja de cábala. Y Tuzio, que todavía no jugó, pero está enfermo. Ataque a estudiantes, le lleva por la derecha a Leonardo Jara. Se mandó hasta la línea de fondo. Está el gol de Carrillo, vino para él, viene el gol. ¡Gol! De estudiantes, de estudiantes, ha seguido Carrillo, el goleador del número 9 del hombre de Magdalena. Tocó la pelota tras el centro de Leonardo Jara, que entró por la derecha. Se mandó al área, tiró el centro al medio. Carrillo puso el botín derecho, tocó la pelota que se metía. En el camino pegó en el jugador José Luis Gómez. Y descolocó también un poco al arquero Sebastián Zaca. Levanta los brazos Guido Carrillo. En el primer minuto del segundo tiempo. Estudiantes, gana el partido por 1 a 0. En el primer tiempo no había desequilibrio suficiente. Como para andar diciendo que merecía o no quedarse con el resultado. Arranca el segundo tiempo y Estudiantes convierte el primer gol del juego. Guido Carrillo, primer minuto de la etapa complementaria. Gana el León 1 a 0. Cuando no se juega bien, qué bien que le viene ligar a uno. Estudiantes ligó. Carrillo oportunista el tipo, goleador el tipo. El tipo termina sacando provecho de una situación que a Estudiantes le viene de manera estupenda. Porque el punto de que hay algo que casualmente expresa es el condicionamiento. Ahora a Estudiantes lo condiciona Racing a tener que salir. Y a Estudiantes lo elevan el autoestima.